...comentar Juan José Buscalia. Sanjaus, Chacón, Moreno, Rouga Gallegues, Pedro Hernández, Guerrero, Sebastián Hernández, Pérez Greco, Del Valle y Sergio Herrera. El equipo del colombiano Jorge Luis Pinto. Enseguida estamos con Colo-Colo, el primer equipo de Américo Gallego. En esta Copa Santander Libertadores, da la la orden Omar Ponce, el árbitro ecuatoriano. Llegó lo que hay de los asistentes y ahora sí ya se juega en San Cristóbal, Deportivo Táchira y Colo-Colo que forma de la siguiente manera. Juan Castillo, Cavión, Scotti, Cabrera, Jerez, Millar, Pavés, Salcedo, Jorquera, Paredes y Miralles. Los once del Toro Gallego que hoy debuta. Corría Jonathan del Valle, la pelota rebota en el postecito que sostiene el banderín. Y se va, es saca de meta, Caracastillo. Para Colo-Colo que recordemos viene de una dura caída. Contra Cerro Porteño en Asunción. Una goleada dolorosa. Pero aquí está Américo Gallego tomando el cargo del cacique Colo-Colino. Contra Deportivo Táchira, que igualó en su presentación contra Santos en este estadio. Se manda Paredes. Aquí domina Cristóbal Jorquera. Rebotaba en el jugador que presionaba a Sebastián Hernández, el colombiano. Allí va el taco. La inserción de Patricio Jerez. Sale Walter Moreno. Caía del Valle. Chocaba con Cavión. Sí. O lo derribó. Cavión. Ahí vamos a ir aquí de Miralles. Es tiro libre indirecto para Deportivo Táchira. Lo primero que puede observarse de este equipo visitante es que sale a plantarse en la mitad de la cancha. Sale Colo-Colo a jugar el partido en el campo de enfrente. Veremos si esto puede sostenerlo ante un Táchira que habitualmente cuando se presenta aquí en San Cristóbal hace sentir la localía. Rouga. En la salida para el conjunto Uri Negro. Tocó Sebastián Hernández para la subida de Llegués. Aquí está Del Valle. Reboten Cavión. Y sale airoso finalmente. Pávez. A los tumbos pero va. Se mandó muy bien. El sacó un remate tremendo. Pedro Fernández. Pudo ser el primero para Táchira. Gran inserción del mediocampista. Ingresó por sorpresa. Herrera finalmente. El colombiano. El atacante. Aplicó este zurdazo que pasó cerca. Con mucha decisión Herrera. Como también lo había hecho Llegués. El lateral izquierdo que llegó hasta el fondo en la jugada anterior. Toda una declaración de principios de Llegués. También lo de Herrera. Decíamos Táchira. Es un equipo que te hace sentir bien visitante. Colo Colo intenta plantear el juego bien lejos del arco de Castillo. Cavión con las manos. Para Colo Colo. Primeros instantes por Fox Sports. Estamos con la Copa Santander Libertadores. Paredes. Advierte el cacique. Sacará San House. Para Táchira. Una muy buena manera de hacerse respetar la que eligió Paredes. Rematando desde afuera. Estaba controlada la situación por San House. Miralles. Jorquera. Se manda Cristóbal Jorquera. Entrega para Paredes. Entre tres Paredes. Soltó para la llegada de Mingo Salcedo. Jerez. Presiona Pedro Fernández. Mete Jerez. Choca Miralles. Lo frenaba Moreno. Sale Guerrero. Parecía infracción allí. El árbitro deja seguir. Esta sí, la anterior, ¿no? Se revuelca con muchísimo dolor Nelson Cabrera. El paraguayo, ex jugador de Cerro Porteño. Lleve en San Cristóbal. Tiro libre para Colo Colo. Hay un discurso correctivo del árbitro del encuentro, Omar Ponce, para Diego Guerrero. Ya vamos a estar saludando a Carlos Muñoz en el borde del campo de juego con cada detalle que suceda por el lado de los de Pinto y los de Gallego. El tiro libre favorable a Colo Colo. El centro será de Cristóbal Jorquera. Ojos grandes, bien abiertos. Llega Scott y va al centro. Arriba Moreno. Millar. Jorquera. Aparece Gerson Chacón para llevársela junto a Pedro Fernández. Infracción en la salida de Rodrigo Millar. Tiro libre para Tachera. Hola, Carlos Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una noche bastante húmeda con 14 grados centígrados aquí en San Cristóbal. Dilvalle al ataque. Se manda del Valle. Amaga del Valle. Un remate fácil de controlar para Castillo. Camino. Cavión. Superándolo al joven Jonathan del Valle. Millar. Cavión. Domina Miralles. Millar. Moreno. El pelotazo de Moreno. Mano de Jonathan del Valle. Será amonestado. A ver, Carlos, qué sucede. No, no lo amonestan. El Tolo Gallego bastante molesto con el árbitro principal por no mostrar la tarjeta amarilla. Allí estaba lo que señalaba Carlos Muñoz en la parte inferior de nuestra pantalla. Las protestas de Gallego por la mano de Del Valle. Pero ya marcando presencia, ¿no? El Tolo Gallego es un técnico de apellido pesado, de vasta trayectoria. Pasó por la selección argentina, por ejemplo, dirigiendo como ayudante de campo de Daniel Alberto Pasarela. Con toda su experiencia y con su derrotero internacional, puede aportarle muchas cosas a este Colo Colo que viene con el rumbo perdido. Scotty recibió de Cabrera. Lo busca por aquí a Patricio Jerez. Jorquera, más cerrado, Mingo Salcedo, con respecto al partido anterior contra Cerro Porteño. En el que le fue muy mal a Colo Colo. Largo envío, atención, allí va a buscarla. Rodrigo Millar. Aquí vuelve Rodrigo, saque de meta para Deportivo Tachir. Aquí está Américo Rubén Gallego. Chacón. Hernández. Pedro Fernández. Sebastián Hernández, juega bien este colombiano. La pone en profundidad para Del Valle, cierra, cabión. Échela fuera. Échela. No quiere complicarse Colo Colo. Ahí hay una indicación clarita del Tolo Gallego. No complicarse en las salidas. Es el segundo jugador de Colo Colo que recupera y la tira afuera. Quiere caminar por pasos bien firmes el equipo del Tolo. Arranca Miralles. Una aventura del atacante que pierde ante Chacón. Sandhaus. Chacón. Salta Hernández rebota. En pavés lateral favorable a Deportivo Tachirá. Despegar.com cambió para siempre tu forma de viajar. Con tarifas más bajas que las líneas aéreas. Y las agencias tradicionales. Despegar.com te hace muy fácil comprar pasajes aéreos, hoteles y paquetes. Con Despegar.com podés realmente comparar entre todas las líneas aéreas. Y así elegir la que más te conviene. Cada día millones de personas eligen Despegar.com. La agencia de viajes número uno en América Latina. Ofertas imperdibles de pasajes en Despegar.com. Firme Rouga para despejar el centro de Miralles. Se metía Paredes. Hernández. Hernández. El envío largo para del Valle. Sale lejos Castillo. Y sale bien. La cobertura era de Cadeón. Castillo buscándolo a Millar. No para un instante de gritar el tolo gallego, ¿no, Carlos? Muy nerviosos ambos entrenadores. Paredes, la veja corto. Se la lleva Pérez Greco. Sube Chacón. Fernández. Toca Pedro Fernández para Rouga. Se manda Siguis. Pérez Greco. Fue Hernández. El desvío le queda a Hernández. Herrera. Chacón. Hernández. Arriba. Ganaba Scotti. Guerrero. Siguis. Scotti. Con tranquilidad. Buscándolo acá, Avión. ¿Cómo está el banco? Tranquilo, todo bien. Como nosotros que contamos con Travel A's assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos, Gustavo. Muy bien. Falta. Allí estaba empujando Domingo Salcedo. Hernández. Tiro libre para Deportivo Táchira. Señala el juez Ponce. Obligado José Domingo Salcedo a retroceder mucho, a jugar como un mediocampista central. Luis, pegadito a Pavés. Millar un poquito más abierto sobre la derecha, pero Pavés y Salcedo juegan muy juntos. Cuando retrocede Colo-Colo, Jorquera es el que, como en esta jugada, vuelve por la izquierda. Pedro Fernández para Chacón. Se manda Chacón en centro. Va a buscar la del Valle. Rechaza violentamente Millar. Llega Jorquera. El asistente dice no. Bandirín en alto de Marco Muzzo. Con las manos, Táchira. Allí vemos el banco de los relevos. El Deportivo Táchira. Donde hay un chileno, Carlos Muñoz. Sí, Robert Rivas, está Mauricio Parra, Wilker Ángel, el 23 de Zafra, Jorge Casanova, Julio Gutiérrez, el chileno, y César González. Ahí lateral para Táchira. Espera del Valle. El lateral ahora a Chacón. Allí presiona Táchira del Valle. Y el centro rechaza a Scotti. Pedro Fernández. ¿Cómo debo decirle? ¿Llegués o Llegués? Sí, Llegués. Lleva Dieres y la U. Pedro Fernández buscándolo a Jonathan del Valle. Gira del Valle. Fernández. Chacón. Rouga. Guerrero. Rouga. Chacón. Avanza Táchira. La cruza Chacón. La desvía Scotti. Se metía Herrera. Sale Cavión. A presionar y va Pérez Greco. Hernández. Fernández. Falta de arriba. Sí, señor. La infracción es de Domingo Salcedo. Tiro libre y de los buenos. Es para Deportivo Táchira. Segunda infracción consecutiva de Domingo Salcedo. que está obligado a asumir algunos roles en los cuales no se siente del todo cómodo. Ahí está Pavés. De todas maneras cometiendo la infracción. El número 23. Por momentos desbordado en la contención Colo Colo. Obligado a recuperar la pelota solo con infracciones. Y esto es un problema. Empieza a cargarse de falta cerca del área el equipo de Gaseo. Pavés, el infractor y el tiro libre. Que puede ser goles para Táchira. Atentos a Hernández. Tiene muy buena pegada. También Pérez Greco. La orden del juez. La pisaron para el remate. Arrastrón defectuoso de Chacón. Saque de meta para Colo Colo. Sacará Castillo. Ha ganado Peñarol. Se recuperó el carbonero. Tom Peñarol. Tom Peñarol en Mendoza. Triunfó 3 a 1. Cabión con Castillo. Colores idénticos a los de Deportivo Táchira. Sí. Qué bien le hace al continente la presencia de Peñarol, de Colo Colo. Esos grandes que últimamente no siempre han estado en la fase de grupos. Y lo celebramos desde aquí. Allí la corre. Corquira. Exigido el pase atrás para Sanjaus. Amenazaba Paribis. La adelantaba demasiado Paribis. Murino. Tilvalli. Cabión. Gallego. Yigües a la lateral para Deportivo Táchira. Mirá dónde jugó Salcedo. Es mediocampista central, ¿eh? Es 4-4-2 definido. Cuando arrancó el partido, Jorquera tenía la intención de ser enlace. Por las circunstancias, Jorquera en la izquierda. Salcedo al lado de Pavés. Cada vez más retrasado, Colo Colo, que no tiene la pelota. Pedro Fernández para Hernández. Yigües. La tira una zona muerta. Scotty. Acá empieza el problema de Colo Colo. ¿Qué hacer con la pelota? Cuando la tiene, ocurre esto. Afuera o la divide. Y devuelve constantemente. Yigües en la reposición de manos. Moreno. Hernández. Siempre detrás de Pavés y de Ingo Salcedo. Millar. Jorquera. ¿Quién se la doy, no? Sube Jerez. Jorquera. En retroceso. Con Cabrera. El pelotazo de Nelson Cabrera. Ruga. Pérez Greco. Hernández. No es malo. ¿Sí? Eso es lo que marca el árbitro. ¿Tuvo intención? Sí, sí la hubo. Muy molesto Gallego con sus jugadores. Me dicen que bajen la pelota. Que bajen la pelota. Sí. Chacón. Arriba Cabrera. Queda dolorido Herrera. Hay infracción de Cabrera. Señala Ponce. Tiro libre para Deportivo Táchira. Protesta Jorquera. Pérez Greco para Guerrero. Pedro Fernández. Sube Chacón. Prefira Herrera. Habilitado Herrera. Herrera y el centro. Arrastrero. Que despeja Scotti. Otra vez Herrera. El último rebote es en el colombiano. Lateral favorable a Colo Colo. Aquí está el conocidísimo Jorge Luis Pinto. Estuvo en Venezuela como técnico de la selección colombiana. En la Copa América de 2007. La última Copa América. Y le fue muy mal. Su equipo fue goleado por Paraguay. Por la Argentina. Le ganó a Estados Unidos. No obstante tuvo que despedirse. Despedirse de ese certamen en la primera fase. No llega Millar. Ese cambio de frente inoportuno. Llegués. Hernández. Pérez Greco. Sube Chacón. ¿Llegará? Sí. La eleva Chacón para Pedro Fernández. Le gana la espalda a Jorquera. Pedro Fernández otra vez para Chacón. En el centro. Llega del Valle. Por el fondo. Cubre Cavión. Y saque de meta para Colo Colo. Es Guerrero el único mediocampista de Táchira. Al que difícilmente podamos verlo cruzando la mitad de la cancha. El que tiene más obligaciones en los relevos. En los cortes. En cuidar a Jorquera. A Paredes o a Miralles. El resto. Todos van hacia adelante. Pedro Fernández preferentemente hacia la derecha. Sebastián Hernández y Pérez Greco con más movilidad. Son los conductores naturales de este equipo. Enérgico Rouga. Pero después se la regala increíblemente a Miralles. Se la lleva por delante Pérez Greco. Recoge el arquero Sanjaus. Un error infantil. El de... El central Rouga. Miralles no lo pudo aprovechar. No tenía ningún compañero cerca. Y estaba demasiado lejos del arco. Queda... Por momentos demasiado alejados del circuito de juego. Los dos delanteros de Colo-Colo. Paredes es el que más quiere retroceder. Miralles queda ya solo entre los centrales rivales. Fernández combina bien con Herrera. Allí va con Nelson Cabrera en la marca. Centro. Que rebota en el brazo de Cabrera. Es córner. Tiro de esquina para Deportivo Táchira. Lo va a ejecutar Hernández. Táchira tiene mucho más la pelota. Sin embargo no ha dispuesto de demasiadas situaciones de pelota detenida como esta. Con el córner. Veremos cómo la maneja en ataque el equipo venezolano y en defensa el equipo chileno. El córner para Deportivo Táchira. Hay marcas personales de Colo-Colo. Atentos a la llegada de Rouga. También está Moreno. El centro atrás de Hernández. Sorprende Chacón. El centro al medio. La cabeza de Pavés. Hernández. Un desvío. No pudo Pavés. Taco. Y se va. Creo que fue Moreno la pasada. Saque de meta favorable. A Colo-Colo. Fue una jugada elaborada. Rouga. Rouga. La de sacar hacia atrás. Allá está Pinto. Marcando algo. Parece que no quedó del todo conforme. Porque no salió de esa acción preparada. Rouga. Pedro Fernández. Pedro Fernández. Guerrero. Divide con Pavés. Mingo Salcedo para Paredes. Al piso va Moreno. Mirá el dato de nuestro compañero Eduardo Bolaño. Primer partido internacional del Toro Gallego como técnico fue en la Supercoma 94. Dirigiendo a River. Que empató con el Nacional el día del regreso de Francesco. Ni nada más ni nada menos. Un tal Francesco. Qué significativo. Ese encuentro. Chacón. Nielson Cabrera. Castillo. Cabrera. Presiona Herrera. El pelotazo del Guaraní. Allí va Miralles. En offside. Sale Tachera con Rouga. Pérez Greco. Rouga. Cae del Valle. Cabión. Ganó de manera lícita. Dice el juez. Rouga. Herrera. Fernández. Chacón. Fernández. Espera Pérez Greco. Obligado a retroceder. El jugador Chacón buscando a Rouga. Pérez Greco. Presiona y quita Pávez. Paredes. Arranca Paredes. Muy buena pelota para Miralles. Se va el gol. Miralles. ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo. Gol de Miralles. Gran pase de Paredes. Durmió la defensa de Táchira. Y Colo Colo gana en San Cristóbal. 1 a 0. Izequiel Miralles. Lo miraba de reojo Peñarol. Esperaba agazapado. Había logrado solidez defensiva. Decíamos. La tiene Táchira pero no le daña. Porque Colo Colo se había broquelado. Había formado una línea con casi 5 mediocampistas. Y luego se lo voy a contar más detalladamente. Y Miralles por delante de esos 5 mediocampistas. Recuperó. Y Paredes. Con la visión de un conductor. Hoy transformado en conductor Paredes. Le termina dando un pase entre líneas formidable a Miralles. Que en su primera intervención. Marca el primer tanto de un Colo Colo. Que hasta aquí ni siquiera se había aproximado al área. 21 minutos. Gran golpe del conjunto visitante. Moreno. Rebota en Hernández. La tira para arriba a Pávez. Me quedé enganchado. Dijimos. La camiseta de Táchira parecía la de Peñalón. Es Colo Colo naturalmente. Así va Deportivo Táchira. Sube Jehues. Lo marca Millar. Tiene que evitar el córner Castillo. Llega con amplitud a dominar. Está ganando Colo Colo con lo mejor que mostró en Asunción. Sí señor. La mitad de cancha para adelante con Jorquera. Millar Paredes y Miralles. Había arrancado el partido Colo Colo. Con Millar en la derecha. Pávez en el centro y Salcedo en la izquierda. Por delante de ellos Jorquera y Paredes y Miralles como dos delanteros. Cuando la pelota empezó a manejar al conjunto venezolano. ¿Qué hizo Colo Colo? Plantó dos mediocampistas centrales. Lo acercó a Salcedo, a Pávez. Y por delante de esos dos mediocampistas centrales. Tres mediocampistas de conducción. Millar en la derecha. Paredes en el centro. Y Jorquera en la izquierda. Por delante de ellos Miralles. 4, 2, 3, 1. Toca y toca bien Colo Colo con Jorquera. Paredes buscando a Miralles. Divide con Fernández Chacón. Fernández se desviaba en Jorquera. Y sale finalmente con ventaja Pedro Fernández. Se agrandó Colo Colo. Toca afuera Patricio Jerez. El lateral para Deportivo Táchira. Quiero conocer reacciones. Luego del gol de Miralles. Carlos Alberto Muñoz. Muy molesto quedó Pinto con esa acción. El tolo por su parte se tranquilizó un poco. Y se sentó durante un minuto en el banquillo. Aunque se ha vuelto a parar nuevamente. Desconcertado Guerrero. Tira el balón afuera directamente. Lateral favorable a Colo Colo. Tiene que realizarlo Jerez. Y se agrandó Colo Colo. Y se confundió el Táchira. El mejor momento en el partido de Colo Colo llega a partir del gol. Allí dominante el cacique con Pabés. Scotti. Pabés. Soltó para Mingo Salcedo. Rebote en Fernández. Jerez. Llegaba antes que Herrera. Muchas veces uno dice mejoré y entonces dice el gol. Y hay otras circunstancias, otros partidos en los que hice el gol y a partir de allí mejoré. Este parece ser el caso. Colo Colo estaba perdido. Cambió el esquema táctico. Buscó solidez. A partir de esa solidez el gol. Y ahora su momento de brillo en el juego. Toca a Mingo Salcedo. Para Jorquera. Espera. Miralles. Paredes. Se anticipó Rouga. Scotti. El déficit general de Colo Colo era de mitad hacia atrás. Sí. Por lo menos lo que se observó en el partido contra Cerro Porteño. Sí. Un equipo al que le marcaron también muchos goles en el torneo doméstico. En el arranque del campeonato chileno. Y eso fue lo que de alguna manera terminó dañando la continuidad de Caña al frente del fronteño. Tal cual. Lateral colocó Lino. Reclamado Chacón. El lateral lo tiene que realizar Patricio Jerez. Espera Jorquera. Va a buscar la Miralles. Jorquera. Buen dominio tiene Jorquera. El rebote en Chacón. Paredes. Recibe Rodrigo Millar de Pavés. Se manda Millar superando a los Yehues. Rouga. Del Valle. Quedaba pagando Mingo Salcedo. Pérez Greco. Subía Yehues. Millar junto a Cavión. Muy bien Millar. Porque no había quedado bien parado Colo Colo desde aquel error de Salcedo. Hernández ahora combina con Yehues. Sebastián Hernández la regala. Mingo Salcedo. Pérez Greco. Rouga. Guerrero. Rouga. Morena. Jugando Colo Colo con el esquema que utilizan muchos equipos en España. El 4-2-3-1. Esto no había sido un sistema utilizado hasta aquí por Colo Colo en la temporada. Del Valle. Le gana la posición a Cavión. Después se tira. Lo tenía sujetado. Cavión. Es tiro libre favorable al Deportivo Táchira. Y hay amarilla, Carlos. Primera carpeta amarilla del juego. ¿Para quién? Sí, para Cavión. Primera del partido. Para Cavión. Bien. Cuando... Del Valle no ha tenido hasta aquí mucha gravitación en el juego. En el mano a mano es un futbolista rápido que con decisión lo complicó a Cavión. Lo venía agarrando, es cierto. Cavión cuando vio que ya no podía hacer demasiado se deja caer. El árbitro termina marcando la infracción porque lo tenía sujetado el lateral derecho. Antes remató defectuoso Chacón. Debe darle para Mirnández. Pero ahora ni siquiera está en la situación. Intentará nuevamente Gerson Chacón. El remate de Chacón que esta vez da en la barrera. Guerrero. Chacón. Robó Miralles y Colo Colo va al segundo gol. Paredes. Espera Moreno. Paredes. Lo adivina muy bien Moreno. Llega Miralles para hacerla rebotar en Shegues. Moreno. Pocas de atrás. Miralles va a ser amonestado. El atacante y goleador de Colo Colo esta noche. Fundamental Moreno. Segundo amonestado para el equipo. Fundamental Moreno. Porque Moreno salva primero una situación manifiesta de gol a favor de Colo Colo. Él va al piso. Se la juega entero. Termina recuperando. Y no solo recupera sino que también se duplica y va al ataque. Y termina ganando esta infracción a favor de su equipo. Y generando el segundo amonestado. Como bien nos decía Carlos allí desde el campo de juego. El segundo amonestado en Colo Colo. En el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Está ganando Colo Colo en el debut de Américo Rubén Gallego. Moreno. Gira y escapa Herrera. Pedro Fernández. Hernández. Fernández. Moreno. Millar. Escapa Millar. Jorquera. Miralles. Se pasa Jorquera. Moreno. Sebastián Hernández. Del Valle. Se cerró Pérez Grisco. Se lo subió por delante del Valle. Para mí es cabrón. Está amonestado cabrón. Y el árbitro. ¿Qué va a hacer? Da la falta. Si da la falta le perdona la vida cabrón. ¿Qué va a hacer? Y el jugador de Colo Colo no puede correrse de donde está. Ahí va a chocar lo del Valle. Es sutil, ¿no? Sí. Una, dos, tres. Ahora del Valle es rapidísimo. Y muy inteligente para encarar constantemente al futbolista que sabe que está en una situación frágil. Amonestado. La próxima de cabrón. No sé si no se va afuera. Veremos si Gallego toma alguna resolución al respecto, ¿no? Si busca una variante ya. Hernández va a ejecutar el tiro libre. Yewes arma un hueco en la barrera. Ah, se quería ir para el costado izquierdo. Pero no hay pase de Hernández. Haga zapado a Castillo. Allí va al centro de Hernández. Defiende Miralles. Paredes. Se fugó Paredes. Va solo contra Guerrero. Se frena ahora Paredes. Jorquera. Parece gol de Colo Colo esto. Allí va Jorquera. Abre para Jerez. El centro para Paredes. Se tira. Lateral para Deportivo Táchira. Y salió de una situación difícil. Se salvó el amarillo también, ¿eh? Porque Paredes lo único que hizo fue engañar al árbitro. No, no. Absolutamente nada. Llegués. En el saque de costado. 1 a 0 Colo Colo. Gol de Miralles a los 20. Tiene una tendencia muy clara Táchira. A quedar descompensado en el fondo cuando pierde la pelota en el campo rival. Así llegó el gol de Colo Colo. Y da la sensación de que en cualquier momento puede generar peligro serio. Nuevamente Colo Colo por esa vía. Dura falta de Chacón. Miralles va a pedir la amarilla para el capitán de Táchira. Primera tarjeta amarilla para el equipo local. Para el capitán Gerson Chacón. Allí está la falta, sí señor. Amon estado. Chacón entonces. Nuevamente la infracción durísima contra Cristóbal Jorquira. Cada reiteración parece más dolorosa. La falta del capitán de Deportivo Táchira. El toque corto de Scotti. Pavés buscando la millar. Pavés. Llegués. Pavés. Falta de Pavés contra Guerrero. Tiro libre para Táchira. Lo hará Rouga. Bucándola Gerson Chacón. Allí la trata de aguantar Herrera. Hay infracción señalada por el árbitro de Cabrera contra Herrera. Tiro libre para Deportivo Táchira. Apura Fernández. Hernández. No suelta Hernández el pase. Miralles. Paredes. Paredes buscando la proyección de Cavión. Dejó correr Villar. En realidad no pudo dominar. Cavión con Villar. Soltó muy bien para Cavión. Lapis de Miralles. Aquí está Miralles por adentro. Paredes. Miralles al arco. Sanhaus. Mucha gente vuelve en Táchira. Pocos cumplen una función específica y útil a las tareas de recuperación. Ocupan espacios. No logran superar la línea de la pelota. El contragolpe sigue siendo un arma que cuando Colo Colo encuentre precisión puede ser letal. No lo pueden frenar a Del Valle. Hernández. Muy largo el pase para Jonathan Del Valle que igualmente va a llegar. Cavión. Lo iba mirando por el espejo retrovisor. Y ahora queda golpeado. El lateral derecho Colo Colino. El propio Del Valle pide atención médica para Cavión. Qué duelo, ¿no? Entre Cavión y Del Valle. A ver. ¿Hubo algún golpe del hombre de Táchira? Quizá... Ahí con el botín. Con el botín, sí. Cuando va al piso Del Valle sin ningún tipo de intención. Ahí le da. Pero tienen un duelo aparte, ¿eh? El 7 de Táchira y el 17 de Colo Colo. Castillo. Arriba, gana Rouga. Espera Fernández. Con todo iba Mingo Salcedo. Chacón. Hernández. Presionado por Pavés. Guerrero toca fuerte para Pérez Greco. Millar. Scotti. Aquí jugó Carlos Alberto la vino tinto en la Copa América, ¿no? En este estadio. Sí. Sus dos primeros partidos. El tercero lo hizo en medida contra Uruguay. Muy bien. Cabrera. Fernández. En la que fue la ronda eliminatoria. Tal cual. Herrera. Hernández. Buscando la Herrera. Revienta. Jerez. Pero en las eliminatorias no va a jugar aquí la selección venezolana. Se irá al oriente. Rouga. Buscando la del Valle. Lo soltaba Cabrón. La deja Scotti para Castillo. Recordamos Juanjo que también jugaron los cuartos de final donde perdieron precisamente también ante Uruguay y quedaron eliminados de esta Copa América. Muy bien. El pelotazo de Castillo. Arriba Rouga en el anticipo. Llegués. Llegués. Ibar Hernández la desvía. Salcedo. Bombazo de Scotti. Cubre Rouga la salida de Sanjaus. Moreno. Moreno. Herrera. Moreno. Pedrito Fernández. Moreno. Herrera. Pretende girar ante la marca de Cabrera. Chacón. Fernández. Chacón. Cabrera. Miralles. Jorquera. Retrocede Cristóbal Jorquera. Sale Scotti. Pavés. Cabrón. Tocó Paredes con Pavés. Millar. Pavés. Millar. Se anticipa Rouga a Paredes. Pérez Greco peligrosamente la tira atrás para Miralles. La eleva para Paredes. Rouga. Tiene dos muy buenos delanteros Colo-Colo. Sí. Desde la posesión del balón descansa Colo-Colo. Se hace fuerte en el partido. Renace la autoridad del equipo del Tolo Gallego que intenta llevar el partido allí a la mitad de la cancha a una zona en la que ahora tiene mucha gente con este esquema. Este 4-2-3-1 le da la posibilidad de juntarlo a Paredes con Millar, con Jorquera. De tener solidez desde Pavés y desde Salcedo. Un planteo inteligente el de Colo-Colo que encontró la ventaja y ahora la administra. Trataba de evitarlo Pérez Greco a Cavión que se enganchó con el pie izquierdo en las piernas de su adversario. Por eso no hubo tarjeta, ¿no? Scotti. Miralles. Saque de meta. Sanhaus. Chacon. Herrera Scotty Pávez Villar Cavión Scotty Jerez Patricio Jerez Se desviaba en Fernández Gerson Chacón Hernández Aguanta Sebastián Hernández, descargó con Yehues Cavión Lateral para Deportivo Táchira 1 a 0 Colo Colo, gol de Miralles A los 20 minutos Tras un gran servicio de Paredes Del Valle Al piso Pavés Cavión combina con Millar Scotty El pelotazo del Uruguayo Sanhaus Herrera Allí va a buscar el pase de Moreno Infracción de Cabrera Carga ilícita Estilo libre favorable Deportivo Táchira Ahí está Herrera Que no salta Si lo hace el hombre de Colo Colo Y Colo se paró el juego El contraataque para Colo Colo Miralles va con Jorquera Conduce Cristóbal Jorquera Llega Paredes Jorquera para Paredes Que buena pilota colocaba Cristóbal Que buena pilota colocaba Cristóbal Sanhaus Salvó Siguen mirando los jugadores de Táchira en cada contragolpe Sigue durmiendo Táchira la siesta mientras Colo Colo sabe que tiene el partido de contra El equipo venezolano se sigue exponiendo a que llegue el segundo por esa vía Guerrero No sabe que hacer Herrera la perdió Tocó Jerez para Jorquera Lanza el pase muy bueno Otra vez Jorquera para Paredes Ahí está Ahí está Ahí está Ruga Llegó justo a tiempo Para quitarle el balón a Paredes Y no cometerle penal Pero son remiendos in extremis Los de los jugadores de Deportivo Táchira Remendando siempre antes de que llegue el último pase El último remate Por sistema Táchira no le encuentra la vuelta Salcedo Y Colo Colo se agranda Y Colo Colo sabe que puede dar en este momento El golpe de gracia a un rival Que arrancó para arrollarlo al equipo chileno Y que ahora está pidiendo la campana Guerrero Cavión Se manda con mucha fuerza Cavión Miralles Al arco Miralles El saque de meta Tenía para jugar con Paredes Tenía alternativas de pase Mire Paredes más cerquita Más abierto Llegaba Jorquera En su derecha Cavión Así son los goleadores ¿No? Sí Acortan los caminos Hacia el arco Sí señor Ruga Hernández Del Valle Mala entrega de Del Valle Cabrera Lateral para Deportivo Tachira Lo realiza Hernández Del Valle Aguanta Del Valle Salcedo Tiene que salir Sandhaus Ruga Moreno Moreno Libre Hernández La coloca Para el pique de Rira Cabrera El Tach Lateral favorable Deportivo Tachira Hay un trabajo muy interesante De Jerez Fernández La deja correr Peligrosamente Scotti Y Castillo Ahora sí está Aliviado Se asustaron todos En Colo Colo Porque Este remate Que parecía No iba a traer Consecuencias Para Castillo Y pasa por abajo Miren Scotti La deja pasar Y Castillo Se pegó Un susto Creo que El susto mayor De Castillo Hasta aquí En la noche Fue el de recién Decía Jerez Achica Muy bien En la espalda De Jorquera Porque Jorquera Si bien juega Ahora como Mediocampista Sobre la izquierda Y retrocede No tiene Demasiado oficio Para la marca Por eso Jerez Está muy pendiente De la espalda De Jorquera Algo diferente A lo que ocurre Con Cavión Y la espalda De Millar Que sí está Mucho más Acostumbrado A retroceder Sobre la derecha Y a cubrir Su espalda La regala Millar Scotti Calienta Todo el banquillo De suplente De Colo Colo Incluido el arquero Si Si, si Allí están Los relevos De Colo Colo Preparándose Moreno Perseguido Por Miralles Fernández Infracción De Jerez Tiro libre Para Deportivo Táchira Por Fox Sports Estamos con la Copa Santander Libertadores Grupo 5 Me equivoco Carlos Alberto Si digo Que Colo Colo Jugó En este estadio En el año 88 Y ganó 1 a 0 Con gol de Ricardo Gabroski Ya le digo Muy bien Es el dato Que me pasaron Pavés Jerez Jorquera Jerez Cristóbal La pierde Ante Moreno Buen freno Buen freno de Moreno Guerrero Chacón Del Valle Pegan Millar Pegan Millar Chewes Del Valle Encare Pibe Se manda Del Valle Hernández Puede ser Hernández Rebotón Scotti Jorquera 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 Mala entrega De Jorquera No llegó Jerez Lateral Para Táchira Que apura Que busca El empate Cerca del final Del primer tiempo Hernández Hernández Sebastián Hernández Que bien Jugó Para Herrera Herrera Y el remate Con Cabrera Encima Imposible Rebotón El zaguero Y sale Salcedo Con Jorquera Gran pase Para Miralles Se cruzaba Con Paredes Recuperó Rouga Se durmió Pérez Greco Millar Cabrón Millar Buscándolo A Paredes Moreno Miralles No puede Chewes Pedrito Fernández Sebastián Hernández Va para Pedro Fernández Otra vez Con Hernández Pero aparece Adivinando Todo Millar Jorquera Queda libre Millar Por la izquierda Miralles Mirá como termina Colo Colo El primer tiempo Jugando al trote Como quiere Colo Colo Que se juegue Imponiendo condiciones Ahora desde la posición Algo que no había logrado En el arranque del partido Cuando era un torbellino El equipo Venezolano Millar Para Jorquera Encara Jorquera Gran pase Está el gol Lo tiene Paredes Pego en el palo Estremecedor ataque De Colo Colo Se ha salvado Tachira Miralles Ahora Qué mal marca Tachira Qué pasivo Es en la marca El equipo Venezolano Lento Mal ubicado Sus jugadores Pasivos Observando Mirando Admirando Lo que hace Colo Colo Que juega Con mucho más oficio Y aquí va por el empate Tachira Ahora con Hernández La velocidad de Del Valle Saque de meta No la toca cabrón Aplando el comentario Del Valle Saque de meta Favorable Colo Colo Aquí está La gran chance Que tuvo Colo Colo De aumentar Para medir milimétricamente La posición De paredes A mí me da toda la sensación De que está Habilitado Pero habría que observarla nuevamente A ver cuando parte el pase Para mí está habilitado Sí De todas maneras Si está adelantado Es Un pie Una rodilla Es muy difícil de marcar Es imposible observarlo Para el asistente Se jugará Un minuto más Y terminando con el comentario Fue en el año 88 Y en ese momento Se llamaba Unión Atlético Tachira Esa victoria de Colo Colo Que comentaba Juanjo Con aquel gol de Ricardo Dabroski Mire A ver Cuando parte el pase Está habilitado Está habilitado Paredes Define de zurda Y va al palo Merecía Colo Colo La segunda ventaja Por inteligente Y porque Tachira Se ha resguardado Muy mal Al córner Para Colo Colo Cuando la guardaba En un cofre Miralles Un minuto Añadió El juez Omar Ponce Del Ecuador Tiro de esquina Que va a ejecutar Jorquera Va al centro De Jorquera Llega Scott Y gol Miralles Gol De Colo Colo Se kill Miralles Se encontró Con un regalo Increíble En el final Colo Colo También en la pelota Detenida Tomando lo que le da El rival Siendo inteligente Siendo pragmático Sin abusar De sus recursos Pero utilizándolo De manera Muy Pero muy Inteligente Colo Colo le gana Muy bien A Tachira En la primera parte Hacemos la pausa Ya regresamos Dos a cero Colo Colo En San Cristóbal Dos goles De Miralles Hay modificaciones Carlos Si Por parte De Colo Colo Ingresa Magaláes Con el número Dos Y sale Cabión Con el 17 Mientras que En el deportivo Tachira Sale Edgar Pérez Greco Con el número 21 Ingresa El mundialista En lo que fue El sub-20 Mauricio Parra Bueno Magaláes Entonces Porcavión Porcavión Y Parra Ingresa Con el número Número 10 Número 10 José Parra ¿Quién se retiró? El número 21 Pérez Greco También les acoto Que en la jugada De Gertún Chacón Hubo tarjeta amarilla Para el defensor Del Deportivo Tachira Walter Moreno Así que también Anótenle Al número 15 Tarjeta amarilla Ok Muy bien Ya se juega Por Fox Sports El segundo tiempo Del Deportivo Tachira Cero Colo Colo Dos Jorquera Dos goles De Miralles Me encantó Jorquera En el primer tiempo También Paredes Allí Intenta Mingo Salcedo También Pabés Le queda Parra Llegués Magaláes Toca Pabés Para Scotty Pabés Miralles Desde aquí Miralles Buscando la Paredes Se va Al tercer gol Paredes Se cae Un rechazo Miralles Un rebote En Moreno Fernández Hernández Parra Más fútbol Para Tachira En la mitad De la cancha En cara Parra Allí va Fernández Quitaba Jorquera Ruga Chacón Parra Combina bien Con Hernández Parra No pudo Herrera Dominar Allí En el borde Del área De Colo Colo Castillo Las pide Absolutamente Todas Parra Mauricio Parra Que extraño Suena El mundialista Como bien Le dijo Carlos Muñoz Allí En el campo De juego Porque claro Venezuela En 2009 Fue Por primera vez En su historia A un mundial Sub-20 Fue En Egipto Esto Hace Al crecimiento Del fútbol En el país Seguramente Peldaño Que hoy Está subiendo Y que muchos No se dan cuenta Y que dentro De unos años Van a poder Valorarse Ruga En esa selección También tuvo Jonathan del Valle Que fue el goleador Del equipo venezolano En ese mundial Si señor Se destacó muchísimo Parra Buscándolo A Jonathan del Valle Que no llega Scotty Rebotó en Pávez Lateral Favorable Lauri Negro Allí está Parra Muy activo Desde que ingresó Lateral Otra vez Para Deportivo Tachero Lo está realizando Llegués Parra La cabeza De Bingo Salcedo Jorquera Al piso Va Gerson Chacón Lateral Colocolina Tiene que realizarlo Patricio Jerez Sin apuro Pelotazo de Jerez Lateral para Deportivo Táchira Lo va a realizar Chacón Lo tenía Sujetado Del brazo Mingo Salcedo Ofuscado Contra el árbitro Asistente Aquí vemos La falta Contra Hernández Que es Elocuente Se activa Táchira Buscando La hazaña Quiere remontarlo Toca Hernández Gira del Valle Marca Magalá Es Del Valle Imparable Del Valle Tapó Castillo Otra vez Del Valle Que trata De fingir Un penal La suelta Castillo Millar Sigue en el piso Del Valle Ya la va a comentar Juan José Bocali Arruga Pero que buena Arranca Del Valle Irrefrenable Lo golpearon A Fernández ¿Quién fue? El número 23 De Pávez Que no está Amonestado Todavía Pávez Un arranque Del segundo Tiempo Muy similar Al de la Primera Parte Con la gran Diferencia De que si bien Se mantiene La posesión Con respecto A aquellos Primeros minutos Del equipo Local Ahora tiene Mucha más Verticalidad Tiene más Pasa entre Línea Tiene más Conducción Tiene más Claridad De criterio A partir Del ingreso De Mauricio Parra Ese número 10 Que las pide Todas Lo decíamos En el arranque Lo ha encontrado Ya en un par De oportunidades Clarito A Herrera Y a Del Valle Algo que no había Hecho jamás Pérez Greco Juega más cerca Del área Parra Aquí Del Valle Se las ingenia Para Quedar mano a mano Con el arquero El arquero Primero gana No pasa nada Se queda Con la pelota Alcanza mano Tercera No hay falta Sobre El Moreno Del Valle El tiro libre Para Deportivo Táchira Tiene que pegar Ahora Llegues A ver El remate A colocar Castillo Ha tenido Tres buenas Situaciones Para Patear al arco Que es una posición Provechosa Se tiene En Kiro Del Valle Sí, sí La tira fuera Castillo Qué bárbaro Que el árbitro No haya dado La autorización Para que lo atienda Es que claramente Observó Que estaba Teatralizando Así el remate De Rouga De Rouga El central Hasta aquí Le han pegado Siempre a los Que lo libren Los Sabe que Estoy pensando En lo que usted Me dijo Usted me señaló Que bueno Pudo haber sido También una esguince De tobillo Fuera del micrófono Y tal vez Haya pisado mal Claro Y por eso Se generó El dolor Moreno Jorquera Pablo Magaláes Millar Millar Arranca Millar Jorquera Jorquera Pasa Magaláes Domina Colo Jorquera 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 Sensacional Magaláes Se cruza Para Tirarla a cualquier parte Gerson Jorquera 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 A partir de Tener la pelota De agrupar gente De triangular Colo Colo Rápidamente llega Castelaria Tengo debido a lo que Tengo debido a lo que le ocurrió Allí en el área delante De Castillo Daba toda esa sensación Está muy adolorido Allí va Jerez Buscándolo A Paves Paredes Otro jugador imparable Paredes Atento Moreno Cortaba camino También Miralles Fernández De mitad de cancha Para adelante Colo Colo Y Gallego No tiene ningún inconveniente Y está arreglando El desarreglo Que tenía Colo Colo Que era El sistema defensivo Rouga El desvío En Salcedo Le queda Herrera Encara Herrera Magaláes Castillo Magaláes Toca Millar Para Paves Millar Miralles Caño Para Rouga Encara Miralles Solo Paredes También Jorquera Puede terminar la jugada Se cerró el centro Para ver que tiraba Miralles Sanjao Sale con Chacón Está siempre latente La posibilidad Por esta vía Fueron los primeros Cinco minutos Al igual que En el arranque Del partido Parecía que Lo iba a meter Contra Subarto Tachira Lo dejó Mano a mano Al hombre Que sale Del Valle Puede ser una pérdida Difícil De suplantar Del Valle Que era El más intrépido De los delanteros Locales Veremos que aporta Ahora el hombre Recientemente ingresado Julio Gutiérrez El chileno Entonces en la cancha Tiro libre Lo va a ejecutar Parra 31 años de edad Y jugó En Unión Española Así como En Universidad Católica Se manda Y le pega Al arco Hernández Castillo Ahora difícil Se picaba antes Buena respuesta De Castillo Miro el banco De suplentes De Colo Colo Y entre los delanteros Está Diego Rubio 17 años Hijo de Hugo Rubio Otro hijo más Aquel jugador Muy amigo Entre otros Por ejemplo De Iván Zamorano Bambán Zamorano ¿Dónde está Bambán? Es el aicado De Bambán Zamorano Ajá Delantero Goleador Como su padrino Dice Bambán Se manda a Villar Va por más Colo Colo Acompaña Magalá Es Listerioso como siempre El centro al medio Para Paredes Moreno Y no puede evitar El corner Sanhaus Tiro de esquina Para Colo Colo Así lo vemos a Del Valle Muy nervioso Fuera de sí Con el tobillo inmovilizado El centro de Jorquera El centro de Jorquera Muy buen Colo Colo Que vemos esta noche En San Cristóbal Un Colo Colo Inteligente Un Colo Colo Que esperó el partido Lo encontró Lo administra Y puede seguir sacando diferencias El corner Que va Sanhaus Pavés Jorquera Centro de Jorquera Al corner Moreno Ojo No nos olvidemos Que Colo Colo Viene de recibir Una goleada importante En Asunción del Paraguay Y también será importante Si hoy Puede hacerlo Recuperar Aquella diferencia De gol negativa Que tiene El corner Otra vez de Jorquera A los manotazos Cabrera Solo Miralles Y después No llega por el fondo Paredes Otra vez Tambaleante Deportivo Tachira Es que Pierde en todas las marcas No solamente Cuando la pelota Viene en movimiento Sino En la pelota detenida Aquí parte El centro de Gutiérrez Pavés Al lateral Rouga ha vuelto A perder En la pelota parada Con Miralles Y es Un llamado Un nuevo llamado De atención Para Jorge Luis Pinto No le ha cambiado La marca Y ya viene De marcar Miralles En el cierre De la primera parte Aparecía Hernández Por la punta derecha En la acción anterior Paredes Presiona Guerrero Millar Scotty Miralles Gana Rouga Gana Rouga Millar Paredes Jorquera Aquí sí está Rodrigo Millar Abrió para la subida De Jerez Centro para Paredes Moreno Salcedo Salcedo Millar Jerez Salcedo Millar Jerez Fernández Millar Salcedo Cambió para Magaláes Liga no llegues Y ahora Quiere cortar la diferencia Táchira En cara a Gutiérrez Se cruza Scotty Para mí no lo toca El árbitro dice que sí Torpe salida de Scotty Bien Tiro libre para Táchira Pero digo Exponiéndose demasiado Aún sin cometer la infracción Es yo coincido con vos Para el árbitro Es infracción Y es que más Carlos Y tarjeta amarilla La tercera Para Colo Colo Es torpe la salida Puede que ahí lo toque Porque calcula mal Y termina dejando El pie izquierdo Arrastrándolo Para De esa manera Generar La caída del rival Arriesgó demasiado Salcedo en la anterior Y con todo Colo Colo saliendo Un cambio de frente Con poca precisión Le generó esta salida A Táchira El tiro libre Le va a ejecutar Hernández Allí va el colombiano Amaga pensando Que iba a salir Colo Colo Para dejar en auza Y A los jugadores Que llegan De Táchira Allí va Hernández Al arco Castillo Molestado por Moreno Era falta Ahí lateral Para Táchira Apura el auri negro Tiene que ser Gerson Chacón A ver Para mí es falta Clara Lateral que se hizo Para Fernández No prospera El avance de Táchira Saque de meta Para Colo 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 Triangula Y distrae Sobre uno de los sectores Y rápidamente La intención Esto Claramente es el pedido Del Tolo Gallego Sale un cambio de frente Para el sector opuesto Allí donde pueden entrar Compañeros Libres de marca Eso fue lo que quiso hacer Salcedo Con tan poca precisión Que generó el contragolpe Del rival Siempre atrasente El partido En el estadio Pueblo Nuevo De San Cristóbal 2 a 0 Colo Colo Goles de Miralles En la primera parte El primero de ellos Fue El número 300 En la Copa Santander Libertadores En Colo Colo Goles Gutiérrez Encara Julio Gutiérrez Sube Gerson Chacón Aprieta Deportivo Táchira Centro de Gerson Chacón Allí domina El latigazo De Hernández Atrapa Castillo Lo tuvo Táchira Esta fue muy buena De Hernández Con mucha solvencia Se quedó con ese intento Castillo Hizo fácil Lo no tan sencillo Muy bueno lo de Sebastián Hernández Mejor lo del arquero Se manda Yegues Falta Infracción De Millar O de Magaláes De Magaláes Guerrero Hay tres jugadores de Colo Colo Que tienen el mismo color de botines Magaláes, Millar Y Jorquera Moreno Zafó De Paredes Moreno Un arriesgado pase Le queda Parra Allí estaba Jorquera Después Fernández La tira afuera Lateral Colo Colina Porque Jorquera Tiene cierta disciplina Para retroceder Y para cubrir Su espacio Por eso Colo Colo Hoy es sólido También Hay mucho compromiso Un futbolista Que habitualmente No tienen Funciones defensivas Jorquera No lo hace a rajatabla Pero sí Tiene cierta responsabilidad Así tiene hielo Ya en el tobillo izquierdo Del Valle Carlos Sí, me decía Que se dobló El tobillo en la caída Como tú bien lo indicabas Avanza Táchira El pase Que venía Para Herrera Quería combinar Con Gutiulves Esa infracción De Cabrera Reclaman los jugadores De Colo Colo Allí va El capitán Scotti Otro tiro libre Para Deportivo Táchira Se le viene Táchira encima A Colo Colo En tanto En tanto Y en cuanto Colo Colo No logre Quitarle ritmo Al partido Escondiendo la pelota Triangulando En la mitad De la cancha Un inconveniente Que empiece A tener Colo Colo Es que Empieza a perder La línea En la mitad De la cancha Ya no es tan sólido En la mitad De la cancha Cuando la pierden Muy fácil Encuentran a los centrales Al equipo chileno Veremos si se viene Alguna modificación En el equipo Del Tolo Gallego Otra vez perfilado Gerson Chacón Una Dejenle Dejenle a Llegués Una Hasta ahora No dejaban ninguna Y va ahí Va Llegués No llevó el aerosol El señor Ponce No tiene En el 9 metros 15 Otra vez Chacón Con la gente De Colo Colo Ya encima Hay que pegarle Directamente Cuarto tiro libre Desde una posición Muy similar Ninguno generó Nada de peligro Los desperdició Todos Gerson Chacón Pedro Fernández La eleva Gerson Chacón Con el pecho Hernández La pierde Gutiérrez La tira hacia arriba Pavés Jorquera Lateral para Táchira Ceso para Gutiérrez Sereno Américo Rubén Gallego Reparte muchas indicaciones Pinto Carlos Muñoz Si está bastante Nervioso Luis Pinto Por su parte Gallego Muy tranquilo Ahora con este resultado Parcial Arriba Miralles Pasó de largo Chacón Grava Pavés Jorquera Buscando la pared Rouga Llega Miralles Moreno Este Moreno Con Pinto Fue campeón En el fútbol colombiano En Cúpita Deportivo En el año 2006 Walter Moreno Si señor Si señor Jugó con Magneli Torres También allí en ese Cúputa Y llegó lejos En una Copa Libertadores Que ganó Boca en el 2007 2007 Llegó hasta la semifinales Cúputa Deportivo Ahí jugaba el Burrito Martínez También del argentino Claro Si, si Que ahora brilla en Vélez Si señor Jugador de 32 años No buscaba Miralles No buscaba Miralles Rouga Llegó Tocó el jugador De Colo Colo Millar Lateral para Deportivo Tachira Hernández Morino Chacón Sandhouse Sandhouse Gana el capitán de Táchira, rebota en Jorquera, Jerez no la tiene fácil, Táchira para salir, Salcedo, Millar, Magaláez, superándolo a Yehues, llega Magaláez, el centro que rebota y es córner para Colo Colo. A todos los cruces, a todas las pelotas divididas, los jugadores de Táchira llegan medio segundo tarde, ese medio segundo en el fútbol profesional es muchísimo, es una eternidad, los rebotes le están dando la tranquilidad a un Colo Colo que está jugando como en el patio de su casa, cuando la tiene Colo Colo sabe lo que tiene que hacer, Táchira está en el camino inverso, no sabe qué hacer con la pelota. El córner lo va a ejecutar, Cristóbal Jorquera, ojos grandes, bien abiertos, puede sentenciar el partido, Colo Colo aquí va al centro, Pedro Fernández, despejó. Pavés no puede llegar, contraataque de Táchira, Yehues le quita a Jorquera, no, ganó Yehues, Guerrero perdió con paredes, Jorquera, no llega Scotti, lateral para Deportivo Táchira. Cae Gutiérrez, la infracción es de Magalá, es tiro libre para Deportivo Táchira. Sí, sí. El remate, Castillo, espectacular vuelo del arquero, para salvar a Colo Colo, tiro de esquina para Deportivo Táchira. Parra, muy bien, por fin alguien que le pegó bien a la pelota, ¿no? El movimiento, ya no le tiró de directo, se enoja Castillo, cómo no están atentos, todos los jugadores de Colo Colo de espalda. El centro, arriba Scotti. Contraataque de Colo Colo, arranca Ezequiel Miralles. Lo persigue Fernández, sigue Miralles, el pase que no se filtra, salvó Rouga, estaba solo, esperando Jorquera. Se equivoca Táchira, sale rápidamente, mete buen pase Mingo Salcedo para paredes. Trabonte Rouga para Misa, que de meta. Es un desconcierto absoluto, Táchira. Dieron corner. Sí, sí. Dieron corner. Todo enlace de un error de Moreno, que había recuperado y luego entrega muy mal. Está bien. Sí, sí, es Rouga el que se cruza y él tira la pelota afuera. Bien en la ruta. Se va a venir el segundo cambio de Colo Colo, va a ingresar Wilches. Lucas Wilches, a punto de ingresar en Colo Colo, agazapado San House. El centro es de Jorquera. ¿Será Jorquera? No creo. Ahí, agarrón de Magaláes para impedir el contraataque. Tiro libre para Deportivo Táchira. Apura otra vez Julio Gutiérrez. Herrera, por adentro Hernández, llega también. Allí va Herrera buscándolo a Hernández. Centro atrás para Herrera, centro para Gutiérrez. Magaláes. Parra. Al arco, a ver. Parra de zurda esta vez, Castillo. 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 No ha dado ni un rebote, Castillo. Peligroso. El que tuvo que dar, lo dio hacia un costado e impulsando el balón casi hasta el lateral. Impecable el trabajo de Uruguayo defendiendo el arco de Colo Colo. Parra de lo mejor de Táchira desde que ingresó. Falta de Jerez. Tiro libre para Deportivo Táchira. Múltiples reclamos ha recibido el árbitro Omar Ponce. Será Jorge Eranquipa quien va a salir por parte de Colo Colo. Se va Cristóbal Jorquera. Muy buen partido del 10. Inteligente, conductor. Se acomodó a las circunstancias del partido. Cuando tuvo que tirarse unos metros atrás, cubrir su espalda. Jugar con el mediocampista sobre la izquierda. Lo hizo. Buen partido del 10. Apura Táchira con Llewes. Llega Parra. Allí va a presionarlo Esteban Paredes. Llewes. Otra vez Parra. Amaga Parra. Parra al arco. Intentaba Herrera. Scotti. Allí va Parra. Magaláez. Parra. Presiona Táchira. Busca denodadamente. El descuento al pelotazo de Pedro Fernández. Estaba en ataque esperando Moreno. Igual contra el ataque de Colo Colo. Sin Moreno para defender. Lo tiene Colo Colo. Esto es el tercero. Allí llega Miralles. Paredes de Zurda. ¡Gol! 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 ¡Nicolo Colo! Lo merecía Esteban Paredes. Tranquilo. Todo lo tranquilo que ya está. Es el primer triunfo tuyo en la Copa Santander Libertadores 2011. Paredes. Amplía la diferencia. Deportivo Táchira 0. Colo Colo 3. ¿Y cuánto le cuesta volver a este Táchira? Ahí llega otra vez Rouga. Tratando de hacer en un segundo lo que no ha hecho Táchira en toda la noche. Marcar, ser ordenado, ser prolijo a la hora de retroceder, ocupar los espacios. No estaba Moreno de los dos centrales, el más efectivo que tiene este equipo. Rouga también estaba desacomodado. Paredes y una pelota que va de la izquierda hacia la derecha, de la derecha hacia la izquierda. Con mucha inteligencia Colo Colo. Supo desde los 20 minutos cuando se puso en ventaja de contragolpe que ese era el camino. Intentos infructuosos de Deportivo Táchira. Moreno. Rouga. Allí está entregando Rouga para Gutiérrez. Se suma Sebastián Hernández. Allí lo vemos a Herrera en el centro. Participaba Gutiérrez, el desvío en Magaláez y estiro de esquina para Deportivo Táchira. Duro impacto para el conjunto venezolano. Después de un empate positivo podría catalogarse contra Santos en el primer partido de este grupo. El córner que se va cerrando arriba Castillo. Creo que la sacó Cabrera sin darse cuenta. El centro de Parra. Respira, atención Moreno. Arriba Cabrera. Llegaba Rouga. Se ha salvado Colo Colo. Castillo que grita. El centro de Parra. Y el que conectó fue Moreno. Ya ha logrado al menos Colo Colo. O por lo menos hasta aquí está logrando. Sus primeros tres puntos. Empardar la diferencia de gol que es importante. Cinco goles a favor, cinco en contra. Había sido goleado en su visita a Cerro Porteño. Corre Miralles habilitado. Sale Sanja. Us. Miralles. El arco vacío. Trababa Millar. La banda afuera. Llego. Es lateral de Millar para Miralles. Allí va Miralles. Mandarín en alto del asistente. Número dos. Sale Deportivo Táchira. Carlos Muñoz. Reacciona el juego del tercer gol de Esteban Paredes para Colo Colo. Sí. Rápidamente Pinto llamó a Jorge Casanova. Que va a ingresar por el jugador número cinco Guerrero. Va a ingresar Casanova. Giris. Descargó Esteban Paredes. Está Dolorido Gutiérrez también. No puede pisar bien, ¿no? Sí, está rankeando. Vagalais. Murino. No llega a Barra. Hay que decir que en los últimos... Hay que indicar que en los últimos cuarenta partidos del Táchira solamente había sufrido una derrota aquí en Pueblo Nuevo y fue en la final que perdió ante el Caracas. Casanova en el campo de juego. Cinco goles ya hechos de visitante Colo Colo, más allá de haber sido goleado en Asunción. Es un dato significativo y que también sirve en el hipotético caso de tener que desempatar. Sí, sí. Parra. Chacón. Fernández. Falta de Wilches. El árbitro dice que no. Lateral favorable a Colo Colo. Allí va a presionar Pedro Fernández. Toca a Lucas Wilches. Pinto ordenó parar el cambio. Wilches. Allí se hace el lateral de Gerson Chacón. Para Gutiérrez Espera Herrera también, Parra Parra La tira muy largo para Herrera Ahí saque de meta para Colo-Colo Lo tiene que realizar Castillo Hay que decir que con este triunfo Colo-Colo se mantiene invicto 17 partidos jugados Y 17 partidos ganados Ante equipo venezolano Con goles a favor de 37 Y goles en contra Sería 7 hasta el momento Lateral favorable a Colo-Colo Lo tiene que realizar Patricio Jerez Espléndido Andar de Colo-Colo En este segundo partido Suyo en la Copa Santander-Libertadores Se manda Wilches Marca Gerson Chacón Wilches Entregándola para Mingo Salcedo Millar Pavés Millar Pavés Jerez Jerez Toca cortito Wilches para Jerez Extraordinario El partido de Colo-Colo Bueno Está un poquito Exagerado Pero bueno Es destacable Sin dudas Ganar el visitante Y con esta diferencia Es Para entusiasmarse 3 a 0 En San Cristóbal Antes de Táchira Que venía de igualar Con Santos Realmente Ha sido una manera De presentarse Por parte De los ahora dirigidos Por el Toro Gallego Que puede cambiarle Miralles Que atropelló Sanjao Su presente En el grupo Digo Scotty Cabrera Recupera Wilches Superando La Parra Mingo Salcedo Para Cabrera Scotty Allí va Rodrigo Millar Llegués Barre Pavés Ganaba Guerrero Ingresó Casanova Entonces Todavía Carlos No Todavía no Porque Pinto Había mandado A detener el cambio Esperando por Julio Gutiérrez Allí va el envío Largo Para Herrera Pica Y es de Castillo Inicia Afectó También el tercer Cambio De Colo Colo Va a ingresar Salgado Por Miralles Y aquí Me acotan Tan buenos Los de Colo Colo Y eso Que viajaron 14 horas En bus De Caracas A San Cristóbal Si señor Porque las lluvias Impidieron vuelos Es verdad Eso Si viene Salgado Entonces El lugar De Miralles Se va Miralles Se va Miralles Al gol Tapó Sanjaus Moreno Rebotaba Amparo Y lateral Para Deportivo Táchira Se lo lleva La rastra A todos los centrales Al que se le cruce Miralles Mucho más rápido Un equipo más fresco Consolidado Mucho más corto Mucho más preciso Se va Guerrero Mediocampista central Ingresa Casanova Este número 14 Problemas estructurales Tiene Deportivo Táchira Porque Lo siguieron Sorprendiendo Mal parado En defensa En el minuto 5 Como en el minuto 80 Cuando el partido Estaba 0 a 0 Y cuando el partido Está 3 a 0 Jamás Pudo solucionar Sus descompensaciones Sus desequilibrios Sus faltas de atención Su falta De relevos Su falta De velocidad Para cubrir Los espacios Cuando el rival Lo sorprende De contragolpe En definitiva Deportivo Táchira Hoy ha evidenciado Problemas Ante Colo Colo Que no había mostrado Contra Santos Y eso seguramente Debe dejarlo Más que preocupado A su entrenador Los problemas estructurales Los que no pudo solucionar Estamos con la variante En Colo Colo Si ingresó El delantero Zagrado Y hay otra Tarjeta amarilla En la jugada anterior Hubo tarjeta amarilla Para el jugador Salcedo Y ahora Será para el número 4 Cabrera Y habrá Corner Para Deportivo Táchira Luego de este Intento De Parra Muy durísima La entrada de Cabrera El rebote en Scott Y el corner Al límite De la expulsión El golpe de Cabrera En perjuicio de Parra Que no se puede mover Del dolor Hay que hacer notar Que el Deportivo Táchira Enfrentaba 38 equipos En Copa Libertadores Y solamente a 7 No le ha podido hacer gol Entre ellos Está Colo Colo Todo esto Desde el año 1980 El corner Para Deportivo Táchira Cortito Cortito tocaron Para Julio Gutiérrez Allí va Hernández La hecha afuera Salgado Lateral que está realizando Rápidamente Hernández Tropieza Gutiérrez Hay infracción Hay infracción A favor del Deportivo Táchira Vuelve Mingo Salcedo El tiro libre Para Deportivo Táchira Lavar Lizardo Hernández 3 a 0 Colo Colo Hay varias figuras En Colo Colo Los dos goles de Miralles Paredes Jorquera El centro de Hernández Llegaba Rouga Media vuelta Mingo Salcedo Salgado Tocó Millar Para Paredes Largo Para Wilches Wilches Y el cuarto Wilches Gol 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 Lazo De Colo Colo De contraataque Perfecto Trasladó Y definió Lucas Wilches Deportivo Táchira 0 Resplandece Colo Colo 4 Que bien define Wilches Pero fíjense Quien queda marcando Y no es nuevo De una prota parada El hombre que queda Como lateral Sobre la derecha O central Es el número De Esparra Que lo persigue Que no sabe como cruzarlo Que no tiene oficio Esto muestra Aquellos Problemas estructurales Que le marcábamos A este Deportivo Táchira Que sigue marcando Como último hombre El número 10 El conductor El hombre que entró Para meter para Desentre líneas No se le puede pedir Nada a Parra Pobrecito Parra es víctima Pobrecito Parra es víctima De un equipo Que hoy no funcionó Y un equipo Que hizo absolutamente Todo mal Ante un Colo Colo Que hizo Todo bien Uno muy mal Otro muy bien El 4 a 0 Está más que justificado Scotty Wiltz es el cuarto gol Para Colo Colo Una manera extraordinaria De comenzar Su ciclo En el cacique La de Américo Rubén Gallego La figura Para Carlos Alberto Muñoz Allí en el Estadio Pueblo Nuevo El jugador Miralles Wilches Se cruzaba Chacón Hay infracción Dice El juez del partido El ecuatoriano Omar Ponce Tiro libre Favorable A Colo Colo Disfruta ahora De este 4 a 0 Gallego Dando indicaciones Para Controlar La figura Para Juan José Buscalia Tengo ganas De elegir Al Tolo Gallego Que va a hablar En Fox por Noticias A continuación Si señor Decimos a la gente Al hincha de Colo Colo Que se quede pendiente Estaremos con la palabra De El Tolo Gallego Y al mando Esperemos ¿No? Con nuestro compañero Carlos Alberto Muñoz Ahí Desde el vestuario Me voy a quedar con Miralles Coincido con Carlos Nos rendimos A los goles De Miralles Claves Los primeros Pero que bien Jugada Jorquera Wilches Y que bien anduvo Esteban Paredes Scotty Magaláes Millar Que tampoco Desentonó Magaláes Paredes Millar Magaláes Juega Placer Ahora Colo Colo Millar Resignado Deportivo Táchira Duro golpe Ha recibido Bingo Salcedo Jerez Wilches Alejó corto Paredes Robó Hernández Parra Parra Llegués Pedro Fernández Sebastián Hernández Gerson Chacón Sebastián Hernández Allí lo absorben Jerez Y Mingo Salcedo Buena presión De Colo Colo Pedro Fernández Rouga Se sugiere en estos casos No agregar Más tiempo Ya está definido El pleito Allí va Pedro Fernández Entregándola Para Casanova Parra Largo Salió mal Castillo Gol de Julio Gutiérrez Gol De Deportivo Táchira Un chileno Contra Colo Colo Julio Gutiérrez Táchira 1 Colo Colo 4 Se combinan Dos de los ingresados Parra Aquí sí Parra brilla No obligado a jugar Retrocediendo Y quedando Mano a mano En el fondo Como último hombre Es el despropósito Del cuarto gol De Colo Colo El despropósito Defensivo de Táchira Aquí poniendo Un pase entre líneas El anticipo De Gutiérrez Con un timing perfecto Nada puede hacer Juan Castillo Sí puede hacerlo Pero no lo hace Sale tarde Y Gutiérrez define Para decorar el resultado 4 a 1 Esto no le quita Abrillo Seguramente Algún reproche En Colo Colo En el vestuario Por este gol Pero ha ganado 4 a 1 O está ganando 4 a 1 El mejor de los dos Taco para que Se mande Parra En cara Parra Gutiérrez Gol Gol De Deportivo Táchira Julio Gutiérrez Táchira 2 Colo Colo 4 Un poco tarde Llegan los goles De Táchira Para ponerle emoción Al partido Me parece que Colo Colo Se desconcentró Que Colo Colo Le bajó la persiana Luego del cuarto gol Al partido Prematuramente Enfrente Hay un rival Que ha hecho dos goles Que pueden ser importantes Y valiosos De cara A la definición Del grupo Atención Colo Colo Que ya ahora No tiene Un porcentaje O un saldo Favorable En cuanto a goles A favor y en contra 4 a 2 Hubo más de dos goles De diferencia Entre uno y otro Pero Colo Colo Se fue del partido Antes de tiempo Los partidos duran 90 minutos Más la adición Jerez Paredes Perseguido por Moreno Paredes a Wilches Jerez Wilches Hay un jugador dolorido En Táchira Carlos Mauricio Parra Si es Mauricio Parra Mauri Parra Muy dolorido Gallego le indica A sus jugadores Que tranquilo Que tranquilo Que quedan dos minutos Que toquen la pelota Le dice Gallego A sus jugadores Así está Ángel Bernuncio El ayudante de campo De Américo Rubén Gallego Volvió Bernuncio A trabajar con Gallego Luego de mucho tiempo La última vez Que habían trabajado juntos Había sido en Toluca En Toluca Hace ya 4 años Luego Bernuncio Tuvo sus experiencias Por separado De Gallego En el ascenso En Argentina Y vuelve a trabajar Mirá vos Una posibilidad Que no esperaba Bernuncio La de volver a acercarse Al Tolo Gallego Lo van a retirar En camilla A Parra Ya con todos los cambios Pinto Bueno Así está El inmenso dolor Para Parra Recibió un golpe De Cabrera Y aquí Me parece que Sufrí una Contraactura Con inconveniente muscular Es seguro Si Le dure mucho Dos Dos minutos Agregará El árbitro principal Muy bien Lateral para Colo Colo Lo hará Jerez Allá al fondo Tirarlo Le dice Gallego Paredes Millar Mingo Salcedo El quito es de Llegués No puede ir a buscar la herrera Se le cruzaba Magaláes Scotty Magaláes Se le fue Se le escurrió El lateral Llegués Pedro Fernández Último minuto En el Pueblo Nuevo De San Cristóbal Golía Colo Colo Cuatro a dos Se mancha un poco Esta Espléndida labor Por los dos goles De Julio Gutiérrez Para Táchira En el epílogo Corrida Abasallante De Esteban Paredes Se le fue a Paredes Lateral para Deportivo Táchira Gerson Chacón Tropieza Casanova Pedro Fernández A continuación Estaremos con las derivaciones Con las declaraciones Y repasando Toda esta jornada De Copa Santander Libertadores En Fox por Noticias Con Juan José Buscalia Y Javier Tavares Que se va a quedar ¿No? Para ver Fox por Noticias Por supuesto Si señor Hay que escuchar El tolo gallego Que se viene Pedro Fernández Se terminó el partido Cuando estaban los pies De Sebastián Hernández Golió Colo Colo En Venezuela En el debut De Américo Rubén Gallego Como entrenador Del cacique Deportivo Táchira Dos Colo Colo Cuatro Dos goles De Miralles Uno de Paredes Uno de Lucas Wilches Cuatro a cero Ganaba Colo Colo Se relajó En los últimos instantes Y aparecieron Los goles Del chileno Julio Gutiérrez Ex jugador De Unión Española Y de Universidad Católica Para Decretar Este resultado Que ya tenía En un bolsillo El tolo gallego Como triunfo Segura Vamos a conocer Quien ha sido Para nosotros La gran figura De la noche Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta El jugador Del partido Santander Tu pasión No cambia La nuestra Tampoco Carlos Muñoz Realmente Nos pasaba Mucha cosa En el viaje Este Pero Pero bueno Creo que Hicimos un partido Muy inteligente Y creo que Fuimos justo ganadores Una lástima Ahí A los últimos Que nos han hecho Dos goles ¿Qué cambió En este equipo De Colopolo Tras la llegada De Gallego? Creo que Gallego Un técnico ganador Nosotros tratamos O vamos a tratar De contagiarnos Eso Hoy creo que Lo demostramos Una cancha difícil Así que Estamos muy contentos Y ojalá que De acá al mar Empecemos a Jugar por lo menos De esta manera Gracias Y felicitaciones Un abrazo Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó El jugador Del partido Santander Tu pasión No cambia La nuestra Tampoco Entre varias figuras La más destacada La de Ezequiel Miralles En un partido Con grandes rendimientos Individuales Y aún más En lo colectivo Colo Colo Se destacó Lo de Miralles Lo de Paredes Lo de Jorquera Interesantísimo Lo de Millar Vamos a la pausa Tras la misma El cierre de la transmisión Los goles Y todo lo que quedó De esta gran goleada De Colo Colo En San Cristóbal La nuestra tampoco Transcurría el minuto 20 De la primera parte El partido era equilibrado Hasta que apareció Esteban Paredes Lucha para llevársela Y lo ve claramente A Miralles Y le gana En la diagonal Arroba Y define Con gran precisión Se terminaba El primer tiempo Un descuido grave De la defensa Deportiva Tachira Cabrera Por la cabeza Y Miralles Con la pierna Extendida Decretaba el 2 a 0 Se iba muy tranquilo Colo Colo El vestuario Quedaba desguarnecido El conjunto De Tachira Y este contraataque Miralles Paredes El contraataque Lo iniciaba Lucas Wilches Que ya estaba En la cancha Luego de sustituir A Jorquera A 8 minutos Del final Paredes Funde una pelota De fantasía Para el ingreso De Lucas Wilches Ahí está Ahí está Ahí está Sí Estaba El cuarto gol Para Colo Colo Y le acortan La diferencia Al cacique Más de la salida De Castillo Y Julio Gutiérrez En fines de zurda 1-4 Y 2-4 Otra vez Julio Gutiérrez El chileno Aquí De media vuelta Define De manera ajustada 2-4 Ganó Colo Colo Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó El resumen Del partido Santander Tu pasión No cambia La nuestra Tampoco Muy bien Nos despedimos Un placer Como siempre El abrazo Para todos Quédense En Foxport Porque ahora Tendrán las notas De lo que fue El triunfo De Colo Colo En San Cristóbal Y seguramente Hablará Américo Rubén Gallego Hasta mañana De la Copa Santander ¡Suscríbete al canal!